Soy Marta Castro, jefa de laboratorio de datos y protocolos y os voy a enseñar un poco las actividades que hacemos en el laboratorio. En el laboratorio tenemos dos actividades principales. La más importante es la de la actividad de ensayos y certificación de protocolos de datos y comunicaciones y la funcionalidad de los equipos. Principalmente son equipos eléctricos, tanto del sistema AMI como equipos instalados en subestación o en centros de transformación. Y lo que aseguramos es, por un lado, que cumplen con el protocolo de comunicaciones que del MS-61850 oprime entre ellos y, por otro lado, que el equipo cumple con la funcionalidad de los requisitos que se piden en las normativas o los requisitos definidos por cliente. Otras de nuestras actividades que desde hace unos años ya venimos haciendo es el desarrollo de plataformas de ensayo y herramientas de certificación. Hace unos años estas herramientas las utilizábamos únicamente para desarrollo y entorno nuestro, pero desde hace ya seis o siete años estas herramientas no solo las utilizamos nosotros, sino que las vendemos a terceros para que aseguren antes de venir a un laboratorio de terceros que los equipos cumplen con ciertos requisitos mínimos. Entonces estas herramientas las tienen pues tanto fabricantes de equipos como compañías eléctricas o incluso otros laboratorios. Nuestros servicios van enfocados principalmente a fabricantes de equipos eléctricos y a compañías eléctricas y utilities que son los que nos definen los requisitos que tienen que cumplir nuestras herramientas de ensayo y que al final tendrán que cumplir los equipos a certificar. Las herramientas que diseñamos tienen esta apariencia, son completamente modulares, lo que le permite a los usuarios adaptarlas a sus necesidades, a sus requerimientos y asegurar que están cumpliendo con los requisitos finales que marca la compañía eléctrica. Estas herramientas también las vendemos no solo a fabricantes o a utilities, sino también a otros laboratorios para que certifiquen los productos. Nuestros clientes acuden a nosotros porque no les ofrecemos únicamente un servicio de certificación o de verificación de su producto, sino que los clientes nos ven más como un socio que les acompañamos en todo el proceso de certificación desde que nos empiezan a hacer las primeras consultas de qué ensayos tienen que realizar, cómo pasar esas pruebas, hasta que durante el proceso de certificación pueden estar aquí presentes en el laboratorio y nosotros les damos soporte en todo lo que necesiten, dándoles no solo un paso o falla, sino que en cuanto hay un falla nosotros les ayudamos un poco a depurar por qué está fallando ese equipo, cómo podrían mejorarlo y encontrar ese fallo. Además, el hecho de desarrollar nuestras propias herramientas hace que el laboratorio cuente con profesionales y con expertos realmente en la tecnología que tienen gran conocimiento y ayudan a los fabricantes en el proceso de certificación de su producto. Además, contamos con certificaciones y reconocimientos no solo de nuestros fabricantes, sino de compañías eléctricas y de alianzas en la tecnología y en los protocolos de comunicaciones, como puede ser la Alianza Prime o la Alianza DLMS, UCA 61850, que nos acreditan de un gran conocimiento en los ensayos que realizamos.